Yo no sé por qué han sacado este comentario, verdaderamente no lo sabemos, nos enteramos justo el día de hoy, pero nosotros en ningún momento dejamos de funcionar. Al contrario, hace muy poco se firmó el nuevo convenio, ya salió la resolución donde el intendente y el secretario de gobierno aprobaron esa resolución y el nuevo convenio que se firmó con provincia para que Defensa del Consumidor, o sea OMIC, continúe funcionando en la localidad de Río Colorado. Bueno, ¿se puede confirmar que han resuelto causas de gran magnitud? Sí, así es, tenemos casos muy importantes en los cuales se han resuelto, de hecho pronto daremos a conocer esos casos, es más, la persona damnificada estará hablando y dando su propio testimonio de lo que hemos conseguido desde acá de la OMIC. No tan solo con el tema de reclamos de autos, sino con otros temas que también competen a lo que es Defensa del Consumidor y, digamos, problemáticas que la gente nos presenta día a día. Bueno, estas resoluciones, estos hechos que han resuelto, contradicen los dichos que se está diciendo justamente. Sí, así es, nosotros siempre damos a conocer cada vez que se resuelve algo, es más, estamos continuamente informando por los medios que son ustedes los que nos plantean por ahí las inquietudes de la gente o la problemática y tratamos de buscar y brindar respuesta a cada uno de los reclamos. Gracias. 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 Gracias.